Muchas manos han desplegado tu blancura en los mitines, con la esperanza frustrada de calmar las guerras. Muchos labios se han aferrado con fe a las proclamas de tu corazón mensajero, pero parece que el amor solo ha logrado revertir esta maldad a medias. No ha sido más que un pálpito sobre tu abismo de campanas, cada vez que una bala, una esquila, una bomba o un explosivo detona la infelicidad de los humanos. Esos papeles o tratados lastimosamente solo envuelven el desvelo de unos misiles que avanzan, silenciosos y certeros, hacia el punto de la luz que enciende el sueño de todos. Con su odio perseguirán los talones de aquellos que corren por poner su anhelo a salvo. Demasiadas buenas intenciones, promesas y bondades de algunos mandatarios y ministros no logran apagar estos infiernos. Casi todos están enloqueciendo y el cielo se enciende y se apaga con las luces de una tragedia. Abajo en la tierra deambulan las víctimas en la noche de sus vidas, mientras la niebla los golpea con sus fieros martillos, como fantasmas sin hogar, sin familia y sin latido. Ellos seguirán hundiendo al mismo tiempo sus manos para disputar tu pan en esas reuniones, solo para que la señal se cumpla. Y en el nombre de tu pico, a los cuatro costados del viento, la punta de tus plumas se manchará de escribir los nombres a la hora de tantas muertes. Muchas gracias.